Música Yo desde el principio anduve trabajando de turismo entonces estuve viajando con muchos compañeros pero después de ver de lo que pasamos, de esta epidemia que pasamos pues no había fondos ni cómo poder salir adelante entonces me hubo esta oportunidad de poder abrir este pequeño negocio entonces de aquí he dependido ya para salir adelante para salir adelante poder ver cómo los levantamos porque pues ya de tantos meses que hemos estado sin trabajo y aún todavía entonces ahorita estamos aquí luchando Música Gracias a Dios yo desde pequeña me ha gustado mucho hacer comida trabajar así en restaurante antes entonces desde ese momento yo dije bueno ya que ahorita no podemos trabajar así en turismo salir con las personas que llevábamos antes entonces ahorita lo que me conviene para sacar a la familia adelante es trabajar ver si buscar pues algo que me diera precisamente lo más pronto que pudiera entonces gracias a Dios de este negocio yo aquí pues ya tengo mi clientelita ya yo pues vendo mi comidita pues aquí estoy en este negocio aquí en Apulo desde ahorita desde la epidemia pues ya comenzamos adelante poco a poco pues ya vendiendo gaseosita vendiendo comida vendiendo hasta una pequeña tiendecita también para poder salir adelante porque solo el negocio así de comida también no se sale entonces en que sea un poquito de cada cosa aquí estamos luchando para salir adelante y yo tengo fe que primero Dios vamos a salir adelante invitarlos que me vengan a visitar aquí a este negocio de la chiquitita pues yo tengo mucha gente conocida que salíamos a los tours entonces yo espero toda esta mi gente que me acompañaba a los tours también yo a tantos lugares que visitábamos fuera hoy yo les invito y les digo yo aquí estoy en este negocio en Apulo luchando, saliendo adelante aquí espero a toda mi gente bella y hermosa de El Salvador y fuera de El Salvador también que me visiten aquí les vendo pollo encebollado, carne aquí les vendo mariscada, coctelito de concha de todo gaseosita, juguitos hasta globitos para las pelotas para niños aquí me estoy saliendo adelante poco a poco así es que aquí les espero y pidiendo a Dios pues que pasemos todo esto para salir adelante